¡Suscríbete al canal! Cuéntame todos tus secretos Hay una casa en esta ciudad Al lado del centro Pokémon Ahí vive un... Un calvo ¡Un calvo! ¡Un calvo! Que se llama Mister Psíquico Oh sí, un hombre estúpido desde luego ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Este hombre es muy malo para nuestro dojo Porque va repartiendo MT's de psíquico ¡Ay Dios mío! Cualquiera que venga a nuestro dojo Puede derrotar a nuestros Pokémon de tipo lucha En un golpe ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Díselo, que no dé más MT's de psíquico a los entrenadores Te daré una recompensa especial Gracias, me gusta el dinero Bueno, puedo... Voy a hablar con el policía A ver qué me dice Si no es uno de vosotros de los que tanto he oído hablar Soy un oficial especial Enviado por Lance Para atraer la justicia ¡Corre perra! ¡Corre! Oh no, no te voy a arrestar Esas no son mis órdenes Estoy aquí para facilitar tu rehabilitación ¡Qué bien! Tengo una nueva MT de gigadrenado aquí Que puede ser tuya Si tú mantienes tu... Tu este criminal lo suficiente ¡Oh! No hay ninguna recompensa por tu cabeza La... La carrera... La carretera moral El camino moral Es el que debes caminar ¡Sí señor! Mantén este comportamiento Y esta MT será tuya ¡Por favor! ¡Me vaya a MT's el cabrón este! Me cago en Dios Por portarme bien y no robarle Pokémon a la peña ¡Os traigo amor! Protón Ojito al ejecutivo Protón, eh Oh, un grumete... Caminando por... Bueno, por aquí Ah, ya lo pillo Tú eres el que han mandado para ayudarme a hacer el trato ¡Sí señor! Bien, has traído los esteroides Vale, apártate Qué cosa más estúpida plantar un árbol justo en la entrada del gimnasio ¿Qué? Tiene sentido Vaya, no encuentro fallas en su lógica Ah, pero si no tengo que desactivar la barrera Ah, pero no tengo que pelear tampoco contra los entrenadores ¡Tonto! ¡Que eres tonto! Oh, teniente Surge, eres tan fuerte No tenemos ni oportunidad contra ti Sí, tío, estás demasiado fuerte Surge, por favor No puedes decirnos Eh, como tú y tus Pokémon sois tan fuertes Queremos ser como tú y tú... Tú... Aseguraros de que vosotros y vuestros Pokémon estáis tomando vuestras vitaminas y durmiendo bien todas las noches Y recordad Y recordad Es muy importante que siempre comáis vuestra carne y vuestras verduras Esa es la manera de hacerlo De hacerlo Mucha suerte, chicos ¿Has oído? Podemos ser fuertes como Surge Vamos, vamos a entrenar Sí, no puedo esperar Creo que tomaré unas vitaminas en casa Y me las tomaré justo cuando llegue ¿Has traído... ¿Los esteroides? Este chiquillo de aquí Eh... Los ha traído Sois algo del otro mundo, chicos Sí, estoy tremendo Soy muy loco Ahora Surge, los Pokémon Si eres tan amable Oh, sí, eso es cierto Las bestias de Yoto, ¿verdad? Ya... Tenía mis chicos... Les he dicho que fueran a esconderlos En algún lugar en el barco Bueno, pues a seguir trabajando Así que me estás diciendo Que los Pokémon siguen a bordo del barco ¿No podías habernos hecho... Un favor de cortesía Trayéndolos a la tierra? Bien dicho, Arturo Claro que si tú demuestras ¿Quién manda coño? Eh... Tranquilo, Protón No sabes lo que pesan esas cosas Si fuese a transportarlos por mí mismo Mi espalda se rompería Eh... Se partirían dos Eres una vergüenza para la naturaleza No sé si sabes Que van a hacer esta fiesta exclusiva a bordo del barco El rumor es tan potente Que quizás Eh... Figuras políticas incluso Estarán atendiendo A la fiesta Así que si tenéis un poco de suerte Quizás termináis en un... Con un poco... Con una compañía excitante ¿Qué tal eso? Sí, ir a una fiesta con el gobierno Suena increíble Es exactamente lo que el equipo Rocket Tendría que estar haciendo ahora mismo No, no joder La verdad Las cosas como son No sirve de nada quedarse sentado Y no hacer nada al respecto Efectivamente Ocho horas más tarde Quizás le robo solo por robarle El sufrimiento te aguarda A ver, Malito ¿Vas a despertarte o no? ¿Cómo le pego más con esto que con lo otro? No lo sé Tú dime Jorsi, aquí está A ver, el Kingdra es interesante Pero... Es un viejo, ¿no? Se lo voy a cobrar Pues le voy a robar al Jorsi Esa cosa ni sentimientos tiene Bienvenido Oh, veo que eres del Team Rocket La fiesta ya ha empezado Ya vamos a atracar un barco Hostia, Protón Vamos a ponernos a buscar Sí, señor Y esta señorita era la que curaba Mi hobby es... Mirar mientras duermen a los entrenadores del mundo ¿Cómo? ¡Esta perra está loca! ¿Tienes mala conciencia? ¿What the fuck? Señorita ¿Qué cojones? Growlite Intimidación Y Bullpix Bien hecho Sí, robarle Growlite Loco, ¿por qué no tiene la habilidad que pone? No lo sé Tú dime No me hagas caso Soy solo un hombre viejo Eh... Haciendo... Sus cosas de hombre viejo Se estaba haciendo una paja el señor Oliver, Benji Los magos del balón Benji Oliver Sueños de campeón El fútbol es su pasión No sé Me parece gracioso como pasa Por favor No me ilusiones otra vez Con tener intimidación Y tengas una mierda Eso lo va a determinar la justicia Me puede tocar uno que no tenga Absorber fuego, por favor Porque no entiendo por qué El... El... El Growlite Cuando lo tiene el caballero Tiene la habilidad buena Y a mí me llega aquí Y me dice Flashfire Flashfire una verga, loco Flashfire una verga Tú no tienes Flashfire Tú lo que tienes es que Tienes retraso mental Oye, tranquilo, viejo ¿Qué está pasando? Es una estrella del cine A ver, a ver, a ver Oh, por Dios Están Lance y Máximo en el barco Es un placer conocerte finalmente en persona, Lance He huido mucho del estado de canto Pero siempre he querido la oportunidad de... De batir contigo personalmente ¿Eres optimista acerca del futuro de tu región? Están llamándole la era dorada de canto Uy, sí, claro No solo los estándares de vida Se han incrementado dramáticamente En la posguerra En la década de la posguerra Pero nuestra economía Está en un... Boom sin precedentes Dinero, el dinero, el dinero ¡Aprende algo, dinero! Solo pensar que la... Que la... Sylph Co La compañía Sylph Y ahora es... Casi un monopolio nacional De la producción de Pokeball Sí Bueno ¿Quién tiene hambre? La ciudad fucsia También está atrayendo... Turistas en masa Y eso no es ni lo más brillante de la región Bueno, suena como que una empresa mastodóntica privada Le va bien, por lo menos Cállate que no te quiero ir Pero... ¿Qué hay de la gente, Lance? ¿Ellos te aprueban? ¡Cállese y coja mi dinero! He llegado a entender Que tu predecesor Fue... Muy valorado por... Por el pueblo Incluso en tiempos difíciles Ah, sí, mi predecesor Fue querido por todos Hasta el momento que se rindió Eh... ¿Quién vendería la independencia de su región Y honor? Solo para salvar su propio pellejo ¡Pero que veis mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! Ah... Sé que... Haber conquistado Kanto en... En guerra como un general de Yoto Necesariamente significa que algunos ciudadanos No estarán de acuerdo contigo Pero no hace falta decir que... En los libros de historia Seré más favorable Que ese viejo cobarde ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Espero que... Que me disculpes Estoy falto de experiencia política y memoria Pero... ¿Cuál fue... ¿Cuál era el nombre de ese predecesor tuyo otra vez? Su nombre... Era Samuel Oak ¿Espera qué? ¿Cómo? Ha dejado de batallar O de pelear Y se ha resignado completamente Ha resign... Eh... No sabemos hablar inglés Entiendo que su sistema de la Pokédex Ha sido... Ha tenido bastante renombre En círculos académicos Incluso en Hoenn Es muy impresionante A nadie le importa No te preocupes Máximo Vi que le banearon De nunca más Eh... Tener un combate Pokémon En el momento En el que se rindió Oh... Pobrecito Déjame tocar una canción triste para ti En el violín más pequeño del mundo Supongo que su búsqueda Y sus esfuerzos Fueron todo lo que le quedaba Ah... La po... La historia política de tu región Me intriga, Lance Aquí mando yo Te callas Tonto Si no te importa Que te pregunte ¿Por qué el mundo... ¿Por qué motivo crees que un entrenador tan poderoso como Samuel Oak se rendiría sin luchar? Es una muy buena pregunta, la verdad No veo el misterio en eso Estamos ganando la guerra Y el viejo está herido Algunos científicos del más altísimo nivel Estaban intentando hacer Pokémon modificados genéticamente Como una última esperanza Pero no salió nada de ahí Y una vez que tengamos a los tres perros legendarios bajo control La victoria está garantizada ¡Soy invencible! ¡Soy invencible! Lo siento, pero deberé dejarte Para atender algunas cosas de la liga Pokémon Algunos asuntos de la liga Pokémon Espero que sigas disfrutando de canto ¡Madre mía! Por Dios, si solo todas mis tardes tuviesen tanta paz Y yo vengo aquí y le robo, ¿verdad? ¡Soy malvado! ¡Eh! Estás traspasando en mi cabina Esto es un área privada ¡Cállate la boca! Así que viniste aquí a recoger estos Pokémon, ¿no? Elemental, querido Waxxor Si eso es parte de algún trapicheo Déjame enseñarte cómo lidiamos con los ladrones de donde yo vengo Te voy a cortar hasta la médula Señor, sabe usted que le voy a robar, ¿verdad? Bueno, perfecto ¡Ey! Tranquilito, ¿eh? Me gusta que en los combates importantes La música está remodelada Gravilefundo, no tiene defensa especial Como el otro Let's go Voy a sacar a Spiral Me va a reventar, ¿verdad? Porque no le voy a matar de una Y no puedo tirar de otra La madre que lo varió, loco Pues nada, tendré que tirar de piernas Una verga, loco What the fuck What the fuck, loco Hombre, que sí, te voy a robar, por cabrón Te voy a robar el Scyther Que mi Scyther Sucio ladrón Sufrirás por esto Que las autoridades de a bordo Se enteren y te metan en el zurullo Claro, claro Maldito ladrón de los Y aquí llega Puma Koffing Cada venenoso No es mío el Koffing, ¿eh? Nunca me he encontrado tan mal En estos 50 años Que he estado en la mar La madre que te parió Y por eso El capitán del barco Se encuentra mal Cuando llega rojo Eso tiene sentido para mí Eh, puedo ver que por fin Has encontrado los, eh, Pokémon Probablemente Cueste un par de viajes Bajarnos a todos del barco Pero bueno Nos lo montaremos A casa platita ¡Gracias!